Medellín Te Quiere Medellín Te Quiere En todas las plataformas digitales Y en mi canal de Youtube Y en el canal de Youtube de Feria de Flores Bueno, hay un productor en Cartagena Que se llama Gerardo Varela El hombre le propuso a Raúl Castellanos Que es el CEO de Fondas de mi Tierra Hacer una canción Un arreglo que tenía él Yo tuve la oportunidad de participar en algo de la letra De verdad, porque yo siento la Feria de las Flores Yo aunque soy barranquillero En Barranquilla me dicen que yo soy paisanquillero Porque ya tengo un acento medio mezclado Pero sobre todo que me disfruto Las tradiciones de la Feria de las Flores Yo me disfruto de la Feria de las Flores, anhelo que llegue a la Feria de las Flores Y esa no es la excepción Yo voy a bailar y a disfrutar esta Feria de las Flores Y por eso participé en Fondas de mi Tierra Dije listo, yo hago con ustedes la canción La canté Y la estoy gozando De verdad la estoy gozando y espero que todo el mundo Que la escuche aquí en Rumba TV Puedan escuchar la canción y sobre todo puedan disfrutar de la canción Es un video líric de muchos de los eventos que ha tenido Fondas de mi Tierra durante los 15 años O que están celebrando los 15 años En este caso Fondas de mi Tierra Por eso hicieron ese tema Alusivo a todo lo que han habido Lo que han hecho durante ese tiempo Que es un evento tradicional de la Feria de las Flores De hecho dicen que es el corazón de la Feria Y el que no estuvo en Fondas de mi Tierra Pues no estuvo en Feria de Flores Ahí estaba muy chévere la cuñita Pero sobre todo es disfrutar Es disfrutar de las tradiciones Es disfrutar de la Feria De la gente, de la gozadera de la gente Porque la verdad un desfile de personas De gente muy bonita Sobre todo de niñas muy bonitas Entonces yo la verdad La Feria de las Flores la amo La amo y quiero participar con ustedes E invitar a toda la gente Que vayan a todos los eventos de Feria de Flores Y disfruten como nosotros Pues mi hermano yo estoy en Me pueden encontrar en Luis Pava Music En Instagram, Facebook, en Tik Tok Soy muy activo en las redes sociales Y pueden encontrar la música, mi música En este caso Luis Pava en mi canal de Youtube Y pueden encontrar la canción de Medellín te quiere en Youtube de la Feria de las Flores En todas las plataformas digitales Ahí les va un pedacito Si tu vienes a Medellín Te invito a la Feria de las Flores Para que disfrutes sus aromas Las montañas y sus colores Medellín la tierra bonita La tierra de la eterna primavera Y si quieres ir a las fondas Que sean las fondas de mi tierra Medellín Pondas de mi tierra son Medellín Pondas de mi tierra son Medellín Pondas de mi tierra son Bebé Bebé Pondas de mi tierra son La campana No 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 No